tartaria fue una civilización que existió hace más de 200 años es relativamente poco los abuelos de tus abuelos vivieron en la época en que tartaria aún existía era una civilización muy avanzada tecnológicamente su arquitectura era variada pero la que más destacaba era la arquitectura imperial gótica y su territorio abarcaba prácticamente la mitad del planeta ya que tartaria se dividía en reinos dispersos por todo rusia europa parte de áfrica e incluso llegaron a crearse algunos reinos en sudamérica y méxico tartaria tuvo que ser eliminada de la historia por intereses personales de algunas personas que se encuentran en el poder ya que si la humanidad llegara a conocer lo que se practicaba en tartaria estas personas que controlan el mundo estarían en graves problemas pues la humanidad despertaría y perderían todo el control sobre la población es por eso que el día de hoy conoceremos los siete misterios más impresionantes de tartaria la civilización oculta número uno los trenes de los huérfanos como te comenté en la introducción tartaria es una civilización relativamente reciente existió hace 200 años así que es muy probable que puedas comprobar este dato por tu propia cuenta después de la primera guerra mundial la cual fue montada para eliminar la evidencia existente sobre la civilización de tartaria todos los hombres de todos los pueblos fueron enviados al combate lo que provocó que muchos de nuestros abuelos quedaran huérfanos dando paso a los famosos trenes de los huérfanos los cuales en su camino iban repartiendo estos niños a las familias que estuvieran dispuestas a adoptarlos te invito a que le preguntes a tus abuelos si sus abuelos recuerdan cómo eran sus papás lo más probable es que te digan que nunca los conocieron confirmando este dato perturbador número 2 el sistema de salud de tartaria el sistema de salud que tenemos actualmente es muy diferente al de tartaria nosotros utilizamos pastillas llenas de químicos vacunas cirugías y demás medicamentos para restablecer nuestra salud en caso de perderla en tartaria la cosa era muy diferente ellos estaban tan avanzados tecnológicamente que encontraron la manera de sanar a través de los cristales y el sonido a través de frecuencias específicas lograban restaurar el funcionamiento correcto de los órganos y del cuerpo en general sin tocarlo también recurrían a la ayuda de los cristales como los cuarzos ya que su estructura molecular funciona como una batería que almacena energía que después utilizaban en sus procesos de sanación algunas de las iglesias que conocemos hoy en día las construyeron los tártaros sin embargo no eran iglesias para ellos ya que en tartaria no existía ninguna religión en realidad estas impresionantes construcciones eran centros de sanación eran los hospitales de tartaria y los vitrales que se muestran en el exterior en realidad representaban el tipo de energía que se manejaba en ese hospital observa como en la punta de cada una de estas edificaciones se encuentra una cruz de metal que actualmente asociamos esa cruz con jesucristo pero en realidad en tartaria esa cruz era una antena encargada de recolectar la energía del ambiente que ingresaba al hospital en forma de frecuencia sanadora así que la próxima vez que veas este tipo de iglesias entre comillas presta mucha atención a los detalles número 3 los archivos de tartaria que encontró nikola tesla nikola tesla es famoso por sus inventos por su conocimiento que desafiaba cualquier lógica y sobre todo por querer brindar a la humanidad energía libre y gratuita pero ya sabemos que no lo dejaron y terminaron cobrándonos la luz sin embargo ahora sabemos que tesla poseía un conocimiento adelantado a su época ya que encontró algunos archivos que provenían de tartaria en tartaria las calles estaban laminadas en oro ya que poseían la tecnología de levitación magnética y el oro al ser el metal con mayor conductividad daba una mayor eficiencia en el proceso de levitación en tartaria ya poseían la energía libre de la que tanto hablaba tesla una energía inagotable y gratuita extraída del éter que no contamina no necesita cables ni baterías para ser transportada y puede alimentar toda una ciudad infinitamente sin ningún costo gracias a esto los tártaros no pagaban impuestos no tenían que trabajar ya que las máquinas hacían todo por ellos y gratis por lo tanto tampoco existía el dinero y todos los bienes eran gratuitos los tártaros tenían el tiempo libre para explotar su creatividad imagina si esto fuera posible en la actualidad lamentablemente nosotros sí tenemos que chambear número 4 dominaban a la perfección la ingeniería genética imagina un mundo donde las mujeres ya no se embarazan y los fetos se gestan en incubadoras artificiales hasta que se desarrolla el bebé una vez desarrollado los futuros papás únicamente tienen que seleccionar al bebé que más les guste como si fuera una compra de supermercado pues en algunos reinos de tartaria era totalmente normal esta práctica donde además existía la posibilidad de modificar genéticamente a los fetos para seleccionar su genoma de tal forma que podía seleccionar características específicas como el color de ojos el color de piel la forma del cabello altura inteligencia e incluso la voz también se dominaba a la perfección la famosísima clonación de humanos la cual era muy útil en diversas áreas como la salud lamentablemente algunos reinos que veremos más adelante abusaron de la clonación llegando a generar algunos dilemas éticos número 5 todas las razas convivían en armonía este punto será difícil de creer para muchas personas sin embargo tartaria era una civilización tan diferente a la nuestra que podías encontrar por las calles a seres extraterrestres gigantes reptiles insectoides enanos androides e incluso estos seres felinos humanoides de 4 metros de altura mejor conocidos como los urma todas las razas conviviendo en armonía hasta que llegó el gran reset de tartaria y solamente se quedaron los humanos algunas razas tuvieron que ser enviadas a la tierra hueca otras razas se quedaron en las cuevas intraterreno y algunos otros están aquí y ahora en naves nodrizas volando encima de nosotros número 6 el reseteo de tartaria ya vimos que en la actualidad hay pruebas delante de nuestros ojos de que tartaria existió su arquitectura sigue estando en nuestras ciudades y su conocimiento sobre la energía libre la conocemos gracias a tesla pero que más nos han ocultado un buen ejemplo es la historia falsa de la ciudad de pompeya en la cual nos contaron que la ciudad quedó devastada por la erupción de un volcán sin embargo esto es completamente mentira nos han mostrado como las personas quedaron petrificadas por la lava mostrando siluetas casi perfectas como prueba de este suceso sin embargo tú crees que si tu cuerpo es cubierto por lava quedaría de esta manera claro que no la lava es capaz de derretir la piedra y cualquier metal en serio crees que los cuerpos humanos de la ciudad de pompeya quedaron petrificados por lava hubieron quedado totalmente desechos sin rastro alguno vaya historia más falsa lo que en realidad pasó en pompeya fue un ataque durante el reseteo ya que pompeya era uno de los reinos pertenecientes a tartaria los seres que habitaban pompeya no eran humanos a base de carbono como nosotros sino que ya habían logrado que su composición genética fuera a base de silicio por lo cual sus cuerpos eran duros como el diamante y no podían ser aniquilados con fuego ni con armas normales como las balas por lo que tuvieron que recurrir a tecnología avanzada la cual era capaz de convertir el silicio en piedra lo mismo le pasó a los titanes que medían más de 100 metros de altura los cuales también fueron petrificados y en la actualidad los podemos ver como montañas o nunca te preguntaste por qué las montañas tienen esa forma humanoide tan peculiar después de la aniquilación total de tartaria se planteó iniciar la primera guerra mundial para eliminar todo rastro de evidencia sobre dicha civilización y convirtiendo a tartaria en lo que hoy conocemos como la unión soviética número 7 porque tartaria tuvo que ser eliminada y ocultada ustedes se preguntarán si tartaria era una civilización tan avanzada como fue que la destruyeron la respuesta es simple si tartaria fue borrada de la historia fue porque ellos mismos lo permitieron la principal característica de tartaria era su increíble tolerancia hacia las preferencias de los demás algo que carecemos en la actualidad sin embargo como todo exceso es malo para no perder su armonía tartaria era totalmente tolerante hacia cualquier práctica que se desarrollaba en cada reino llegando a permitir lo imperdonable por ejemplo en algunos reinos era normal el canibalismo en otros reinos para evitar el canibalismo se modificó genéticamente al ser humano para crear una nueva especie de animales que tuvieran un sabor igual a la carne humana como estos animales ya no eran humanos aunque su sabor fuera igual que la carne humana ya no era considerado canibalismo sabes de qué animales estoy hablando de los cerdos esto causará indigestión a algunas personas pero los cerdos en realidad son seres humanos modificados genéticamente por eso es que los órganos las hormonas e incluso los ojos son compatibles con el ser humano y se usan para trasplantes en otros reinos era normal comer bebés como si de una botana de supermercado se tratase incluso se llegó a permitir el consumo de ad para los que no sepan qué es esta sustancia es nada más y nada menos que la adrenalina que produce el cuerpo humano al llegar a un estado de miedo tan profundo que la adrenalina brota en cantidades industriales se dice que al consumirla genera estados de éxtasis profundos conexión con el universo e incluso inmortalidad pero para extraer esta sustancia es necesario generarle un dolor y un sufrimiento inmenso al ser del cual será extraída la sustancia esto causó algunos problemas éticos por lo que se dejó de extraer adreno de los humanos y comenzaron a extraerlo de los clones sin embargo esta esto causó aún más problemas éticos ya que los clones eran conscientes de su existencia sentían dolor emociones y tenían recuerdos así que la diferencia de un clon con un ser humano verdadero era imperceptible estos son sólo algunos ejemplos de que tartaria perdonaba lo imperdonable con tal de no perder la armonía entre los reinos hasta llegar a un punto en el que los administradores de esta simulación contactaron al emperador de tartaria comentándole que su civilización había fallado las pruebas y era necesario dejar paso a crear una nueva civilización desde cero que no cometieran los mismos errores se le pidió al emperador que cooperará con el reset de su civilización y tenía solamente dos opciones aceptar una invasión extranjera por parte de los franceses y que sus habitantes fueran aniquilados sus mujeres abusadas y sus niños robados y esclavizados o la segunda opción que era auto exterminarse por sus propios medios el emperador le preguntó a la población qué es lo que querían y todos dijeron que era mejor irse por sus propios medios así que fue lanzado un plan para que algunas razas se retiraran al intraterreno a los cielos a los mares y los restantes fueron exterminados con armas de destrucción masiva provenientes de la misma tartaria dicho reseteo afectó a los franceses dejando numerosas bajas en el ejército francés y aquí es donde nos contaron con mentiras que napoleón bonaparte ganó la guerra pero que muchas de sus tropas fueron liquidadas por el frío de rusia cuando en realidad fueron devastadas por los efectos colaterales de las armas tártaras después de tartaria se le dio la oportunidad a 12 familias para crear una nueva civilización con sus propias reglas para experimentar si funcionaba mejor que tartaria dando lugar a nuestra civilización actual lamentablemente estas 12 familias hicieron un trabajo horrible crearon este asco de civilización que no funciona por ningún lado está todo al revés y se plantea que tartaria volverá a surgir una vez más cuando esta civilización en la que vivimos sea reseteada al igual que le pasó a tartaria ya que salió incluso peor de lo que se esperaba así que mis estimados próximamente se plantea que esta civilización sea borrada y nazca con su máximo potencial tartaria 2 con las lecciones aprendidas para no volver a cometer los mismos errores interesante verdad dime tú qué opinas en los comentarios no olvides suscribirte para más información oculta gracias por estar aquí te deseo el mayor de los éxitos y recuerda que a mí no me tienes que creer nada yo digo puras mentiras para que tú descubras tu verdad qué opinas en los comentarios no me entiendes las cúlas